Tuyo, 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 Happy Verde, Tuyo, Tuyo, Happy Verde, Abelito, Happy Verde, Tuyo, que los cura feliz, feliz, que los deba cumplir, cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año de ti. Tuyo, 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 Happy Verde, Tuyo, Tuyo, Happy Verde, Tuyo, Tuyo, Happy Verde, Tuyo, Tuyo, que los cura feliz, feliz, que los deba cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año de ti. Y voy con un tímido de mitad, especialmente dejado para el Señor, y dice así. Música 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 Música